Mañana en la soleada en el sábado de Parque Roca nos encontramos disfrutando de la final del torneo de Acapulco en la segunda categoría Partido que está enfrentando Aldo Pérez, quien tenemos en estos momentos el saque contra Maticas Martínez Aldo se lamenta, engancha la primera pelota Nos ponemos 0-15 en el primer set Pérez, 1-0 arriba Duda, pelotada, como buena, excelente lo de Matías Que gana el segundo punto consecutivo del game Sacarlo 0-30 Pelota que queda en la red, tercer punto Matías que lo deja en 0, Aldo, triple Posibilidad de quiebre para él Estamos 0-40 Tres, 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 tres Vamos a ver Pérez, me parece que es un desierto Enorme lo de Aldo, aplauso señores, que es Aldo, la primera posibilidad de quiebre, primer punto para él del game El tanteador se pone 15.40 Sube, sube, ahí está, muy bien, sube, espere, haga red y define el punto, salgo a la segunda Chance de quiebre, se acerca en el marcador, nos ponemos 30.40 Pelota que se bancha, gran actuación de Pérez, que salva las 3 oportunidades de quiebre, se nivele el tanteador, 40 por lado Pelota que está en la red, cuarta posibilidad, y quiebre en el game para más tiempo Que gran saque de Aldo de Evolución, que buena es la red, y estamos nuevamente igualados En el primer set de la final de Acapulco, de la segunda categoría Y ahora sí, ventaja saque, después de levantar 4 oportunidades de quiebre Va Pérez con el segundo saque Enorme lo da Aldo Pérez, que mantiene su servicio de esta manera Así nos despedimos desde la sede Parque Roca Final En Acapulco, en la segunda categoría Informo para Circuito Tenis, Renzo End En Acapulco, en la segunda categoría